Salmo, vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, 3 de septiembre. Salmo, vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, 3 de septiembre. Salmo, vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, 3 de septiembre. Salmo, vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, 3 de septiembre. Salmo, vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, 3 de septiembre. Salmo, vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, 3 de septiembre. Salmo, vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, 3 de septiembre. Salmo, vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, 3 de septiembre. Salmo, vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, 3 de septiembre. Salmo, vigésimo segundo domingo del tiempo $1.